Ahora, ¿dónde estaba aquí lo peligroso para López Obrador? El presidente iba a volar a Perú. Se imaginan que el golpe de Estado le hubiera tocado al presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Perú con esta bola de radicales, unos comprados por parte de estos grupos conservadores, pero ellos estaban esperando, querían, estaban esperando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pasó algo, estalló antes esta situación. A mí nadie me di, a mí no me van a convencer de que esto no se tenía previsto porque ya ahorita ya tienen a una presidenta interina, repito, elegida de igual forma como lo hicieron en Bolivia. Misma señora que hoy está tras las rejas porque ya no le funcionó a Estados Unidos. Vamos a escuchar. El presidente de Colombia, desde luego el presidente de Perú, también están invitados el presidente de Costa Rica, de Honduras, la presidenta de Honduras. Me falta uno. Ah, el presidente Lazo, de Ecuador, básicamente. Este, pero es para tratar el tema de la Alianza del Pacífico y entregarle la presidencia al presidente Pedro Castillo del Perú, porque a él le corresponde. ¿Las actividades van a ser abiertas, presidente? No sé exactamente. Nos vamos a reunir. Bueno, pues aquí está. Aquí me están poniendo un cuestionamiento que no se me hace, no se me hace malo. Me parece muy bueno todo mi reconocimiento aquí. Gracias, familia del charro que nos ponen en el super chat. Y creo totalmente con lo que me acaban de poner en el super chat. Lo que no querían era ese respaldo, ese músculo político que López Obrador le iba a dar a Pedro. Y por eso decidieron hacerlo cuanto antes, para que no se viera este apoyo de México. Porque hoy, hoy México pesa. Hoy México, económicamente hablando, está mejor que España, aunque no lo digan los medios conservadores. Hoy México realmente sí pone, sí pone a temblar a Estados Unidos porque generamos una imagen de respeto. Y porque saben que nosotros desde hace tiempo nos les salimos del huacal. Y lo que no quieren es que los países que conforman América Latina se les salgan y los puedan seguir controlando. Pues concuerdo totalmente con este punto de vista que me ponen aceptable totalmente. Me da mucho sentido lo que aquí me están poniendo. Y aquí tenemos el presidente minutos después de que López Obrador declarara ya oficial su visita. Pues lo vemos aquí ya detenido. Lo estamos viendo por las autoridades. Y aquí ya lo vemos que lo bajan de su camioneta junto con su familia para llevárselos, mi querida familia. El presidente democráticamente electo, que es lo que más les duele. Ese democráticamente, porque lo ganó en las urnas electo que viene de una comunidad indígena, una comunidad de origen de Perú, de estas comunidades que han querido desaparecer, ha sido detenido ilegalmente por la policía por orden de los conservadores que controlan el Congreso. Por eso es importante no bajar la guardia en nuestro país, mi querida familia. Y por eso es importante no permitir que esos conservadores sigan haciendo de la suya. Son entreguistas también. ¿Cuántas veces no han ido con Estados Unidos a pedirles que por favor entren, intervengan? Si por ellos fueran que nos pusieran unos cuerazos al pueblo de México, pero no, porque saben que el pueblo de México no lo puede dominar Estados Unidos. Aquí tenemos la respuesta que da el presidente Andrés Manuel. Es un principio fundamental de nuestra política exterior la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. A eso nos ceñimos en el caso de lo sucedido en Perú. Sin embargo, considero lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas, aquí lo dice López Obrador y sin pelos en la lengua. Desde el comienzo de la presidencia legítima decidida por el pueblo de Perú hacia Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. Desde que él ganó, ni siquiera lo quisieron recibir en Palacio. Le decían que se quitara su sombrero porque representaba a la pobreza de Perú y el presidente jamás se lo quitó por respeto al lugar del que él proviene, al respeto a sus orígenes. Así es, así son los grupos conservadores en América Latina. Son más racistas, podría decir, que los grupos de los países primermundistas porque les hacen el coco guache. Ahora tenemos aquí con el sui generis precepto de la incapacidad moral. Porque a él lo que le acusaban era que como no era intelectual tenía una incapacidad moral. Ojalá se le respeten sus derechos y haya estabilidad democrática por beneficio del pueblo. Aquí no habrá, y la gente empieza a respaldar a López Obrador. Aquí tenemos a la Cartrina Norteña que dice, aquí no habrá golpe de estado de los conservadores, ya que nosotros, el pueblo, somos su ejército que lo cuida, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Continuando con la información del día de hoy, tenemos que, dados los últimos acontecimientos en Perú, y esto lo da a conocer Marcelo Ebrard, se ha convenido posponer la cumbre de las alianzas del Pacífico que tendría verificativo el próximo 14 de diciembre. Es decir, ya estábamos a nada. Es decir, la próxima semana López Obrador iba a estar acompañando a el presidente Pedro en la ciudad de Lima. Los mantendremos informados. Se cancela el viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente, ahorita es sumamente riesgoso que vaya el presidente, y más cuando ya había anunciado que lo iba a hacer, mi querida familia, a través de un vuelo comercial. Pero aquí vemos cómo lo tienen en estos momentos detenido al presidente. Y repito, no lo dejaron llegar a la Embajada Mexicana. Urgente. Ciudadanos peruanos bloquean el acceso a la Embajada Mexicana en Perú ante un posible escape y refugio de Pedro Castillo. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. Aquí vemos esta camioneta que está obstruyendo. Y bueno, aquí ya otra camioneta. O sea, así empezaron a tapar las entradas a la Embajada. Pero repito, no se pueden meter a la Embajada Mexicana, no se pueden meter con el cuerpo diplomático. Obviamente ya, repito, mexicanos que se encuentran en Perú y sientan que su vida corre peligro, deben de llegar a la Embajada, pero es imposible. Lo están reportando por estos bloqueos que están generando. Castillo va con su familia a pedir asilo en la Camioneta Negra. La gente en San Isidro bloquea la entrada a la Embajada de México para que no se asile. Y aquí lo estamos viendo. Y mientras el Congreso aquí está cantando victoria en las televisoras. ¡Gracias!